Yo soy el teniente y aquí los espero La última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Antes abrieron el fuego para poderlo matar ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, pantalmón! Salome feliz, piso hasta el fondo ¡Qué placer te comparto! ¡Ay, ay, ay! De este pobre corazón A ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir fingiendo no Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor El que olvidó